Vamos a leer lo que dice la Palabra del Señor En Génesis capítulo 9, versículo 18 en adelante Y dice así Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Y Cam es el padre de Canaán Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa Y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vuelto sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez Y supo lo que había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos Ahí me detengo Vamos a tomar nuestro asiento Y vamos a meditar un poquito en esta escritura Hermanos y hermanas, una vez más Vamos a tratar de aprender lo que significa La obediencia a la autoridad de Dios Quiero decirles una vez más En estos días Puede ser que tengamos una vida muy consagrada a Dios Es decir que Acudamos constantemente casi sin fallar a un servicio Que tengamos un tiempo cada día Para orar a Dios Para meditar en el Señor Puede ser que vivamos una vida más o menos Agradable a los ojos de Dios A nuestra manera de entender Pero mis hermanos En estos días Hay muchos cristianos Los cuales están faltando a Dios Tremendamente En cuanto a desobedecer la autoridad divina Como en todos lugares En lo espiritual hay una autoridad Todos creemos en Dios Los cristianos Le cantamos al Señor Oramos al Señor Hablamos del Señor Sin embargo muchas veces podemos estar En contra de la autoridad divina Y eso de estar en contra de la autoridad divina No es más que el principio Que movió a Satanás A salir de la presencia de Dios ¿Por qué? Porque llegó el momento Que aquel querubín Aquel querubín que Dios creó para su alabanza Lucero Luzbel Como se le conoce en la palabra de Dios Llegó el momento Que teniendo tanta libertad Y tanta autoridad Llegó el momento Que sintió el deseo De igualarse a Dios Y mis hermanos Desde un principio Satanás trató de poner El mismo principio En el corazón del hombre Y de la mujer A quien Dios creó Se recuerda que Satanás le dijo a la mujer Con que Dios les ha dicho Que no coman de los árboles del huerto Dice Dios está celoso Porque sabe que si ustedes comen De el árbol que él les dijo Que no comieran Serán como él Conocerán el bien y el mal Serán como Dios Y Dios tiene celo De que ustedes sean como él Y eso fue lo que llevó Al hombre y a la mujer A la desobediencia Se tuvo en poco La autoridad divina Satanás trató de igualarse a Dios Y fue desechado Para nunca más Volver a tener participación De la gracia divina Y de esa misma manera Busca Satanás Desviarnos Así como en el hogar Los hijos Se revelan a los padres Se están revelando A la autoridad Delegada por Dios Dios tiene autoridad Delegada en el padre Y en la madre Cuando el hijo se revela No se revela nada más A la madre o al padre Se está revelando Al mismo Dios Y por eso es que Dios dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Que pasa si no honramos A nuestro padre Y a nuestra madre No nos va a ir bien Nos va a ir mal Y por eso una vez más Quiero hacer responsables A los hermanos A los que tienen hijos Pequeños O aunque tienen hijos Ya grandes O viejos Que a veces Les faltan Al respeto A ustedes Tenga mucho cuidado Porque a veces Nosotros mismos Estamos haciendo Que la desgracia Venga sobre ellos Al permitir Nosotros Que nos falten Al respeto Nosotros Estamos permitiendo Que nos falten Al respeto Y que les venga El castigo De parte de Dios Porque está establecido Porque está establecido De parte de Dios Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien No honras a tu padre Y a tu madre Te va a ir mal Entonces si yo No me hago Respetar Con mis hijos Y les permito Que me falten Al respeto Entonces yo mismo Voy a ser el causante De que les pase Una desgracia Por ahí Por eso es importante Que aprendamos A hacer Obedecer La autoridad divina Delegada en el hogar Hermanos y hermanas Óiganme bien Voy a tocarle Un poquito Nada más Pero en estos días Es muy fácil Que cualquier cristiano Se exprese mal De un siervo de Dios Sea quien sea A veces Ni le conocen A mi mucha gente Ha venido acá Y me ha pedido disculpas Y me ha dicho hermano Perdóneme Yo lo odiaba Porque así me dijeron En mi iglesia Yo decía Que usted era un hereje Yo hablé mucho Mal contra usted Ahora perdóneme Porque ahora lo conozco Que tremendo Que yo pueda pensar Mal de alguien Que ni siquiera conozco Que ni siquiera Me ha hecho nada Que ni siquiera sé Si hace bien O hace mal Se da cuenta Y nosotros Somos cristianos Somos hijos Somos hijos de Dios Decimos que nos guía El Espíritu Santo Y caemos En semejantes errores Por eso mis hermanos Ustedes de la iglesia Del cuerpo de Cristo No importa Quien por ahí Aunque hable mal De nosotros Ustedes no tienen Por qué expresarse mal De ese siervo de Dios Pero hermanos Si dice algo Contra usted Que importa Usted no peque Contra Dios De la misma manera Si otros Pecan Si el mismo Habla mal En contra nuestra En contra de Lo que hacemos O no hacemos Ese es asunto De él Pero nosotros Debemos cuidar La autoridad De Dios Hay una autoridad Divina Y nosotros Debemos respetar Esa autoridad divina Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Gloria a Dios Una vez más La palabra de Dios Dice Que Noé Plantó una viña Recogió el fruto De la uva Hizo vino Se lo tomó Se embriagó Y llegó a quedar Dentro de su tienda De su casa De campaña Desnudo Y en ocasiones Se puede pensar Que Noé Cometió una falta Grave Dios No señala Una falta Grave En Noé Señala Una falta Grave En su hijo El hijo Que entró Y vio a su padre Tirado Desnudo Y en lugar De cubrirlo En lugar De tener cuidado Con ver La desnudez De su padre Y salir A pregonarlo En lugar De cubrirlo Salió Y les dijo A sus hermanos Pero en forma De burla Que su padre Estaba tirado Allá Que estaba Desnudo Allá Hermanos Y hermanas Una vez más Les digo Muchas veces Nos podemos ver En una situación De esas Para que nosotros Critiquemos O hablemos mal Pero puede ser Que no sea La falta De la persona Lo que vamos A estar criticando Puede ser Que Dios Nos esté probando A ver si es cierto Que cuando vamos Al altar Y le clamamos Y hablamos En espíritu A ver si es cierto Que cuando le decimos Señor Úsame Le estamos diciendo De corazón A ver si lo que Dios Ha creado En nosotros Realmente Nosotros lo valoramos O a ver si en la primera Oportunidad Nos vamos Como el resto Del mundo Tengamos cuidado Porque puede ser Una prueba En nuestro camino Y necesitamos En cualquier prueba Salir aprobados Estamos entendiendo Ahí había un hombre Con la autoridad De Dios Dios había llamado A Noé Dios había tratado Con Noé Sus hijos Lo sabían Aparte de eso Uno siente Un amor Muy especial Un respeto Muy especial Por su padre En la carne O no es cierto Uno siente algo Muy especial Es la autoridad Divina Es la autoridad De Dios Porque cree Que siempre Se dice Que si un hijo Le levanta la mano Al padre Le viene castigo Divino Por qué razón Porque Dios Le ha dado Ese respaldo Porque Dios Le ha dado Esa autoridad Y ahí estaba Un padre de familia Y ahí estaba Un hijo El cual Tuvo en poco Aquella autoridad Divina Tuvo en poco La autoridad De Dios Es el mismo Dios A través del padre Es el mismo Dios A través del padre Usted va a ver Los ministros Por ahí Que salen Y con buen corazón Les dicen A los jóvenes Jóvenes Por favor Métanse Niños No anden Corriendo Y a veces Los padres Se enojan Contra los ministros Tenga mucho cuidado Hermano Hermana Pero si es El chaparrito Que pasó Hace rato Que le dije Yo Que estaba Enamorado De él ¿Verdad? ¿Dónde está Mi hermanito Precioso Por ahí? Venga usted Hermano Justito Venga para acá Posiblemente Usted llegue A la puerta Y quiera hacer Algo Lo que usted Quiera Y de pronto Este hombre Dice No hermanito Perdóneme Pero no es así Usted se tiene Que comportar De esta manera Y usted lo puede ver Y puede decir Pues este hermano A poco ni estudio Tiene Y tan chiquito Que está A comparación Mía Pero no Mis hermanos No es Lo que él Haya tenido No haya tenido Por él mismo Es el lugar Que Dios Le da Es la investidura De Dios Es la gracia De Dios Es la autoridad De Dios Hay una autoridad De Dios En él Porque está Sirviendo al Señor ¿Me entiende? Hay una autoridad De Dios En él Porque está Sirviendo al Señor Gracias mi hermanito Gracias Por eso Miren hermanos Para los ministros En el lugar Que tienen Para los ministros En el lugar Que tengan No se enseñoren De los demás Que tienen A poco un grado Menos que usted No señor Porque nosotros Debemos tener Ese respeto A cada uno Porque cada uno Es puesto Por el Señor Está llevando A cabo Un trabajo De parte Del Señor Estamos entendiendo Hermanos La autoridad De Dios No se debe De ir En contra De ella Vea lo que le pasó A este hombre Vea lo que le pasó A ese hijo De Noé Vio la desnudez De su padre Se burló De su padre Su padre Su padre Ciertamente Se embriagó Pero estaba Dentro de su tienda No salió De su tienda Estaba desnudo Pero estaba Dentro de su tienda Fue el hijo El que fue Y se metió Hasta la tienda De su padre Y vio su desnudez Y salió Para criticarlo Luego Noé Dijo Maldito Sea Canaán Can Fue el que Lo vio Y Noé Maldijo Al hijo De Cam Se da cuenta A Canaán Se dice Que también El hijo De Cam Lo vio O sea Que fueron Los dos Y que por eso Maldijo Al hijo De Cam No lo dice La palabra De Dios Pero si dice Que Noé Maldijo Al hijo De su hijo En otras palabras Ya venía La descendencia Con la maldición Entre nosotros Los latinos Cuanto temor Se le tiene A la maldición De un padre O de una madre Yo creo que Todos sabemos Eso Que el padre O la madre Tanto está El muchacho Dándole problemas Que un día Le dice Sabes que Vete ojalá Por allá Te pase esto Y a veces No le pasa eso Le pasa algo peor O el hijo Tiene temor A eso Porque Si son las palabras De un viejo De una mujer Anciana Pero es hermano Que sabe Que hay autoridad De parte de Dios Entonces tengamos Mucho cuidado Ahí Ahí está Un hombre El cual Tuvo en poco La autoridad De Dios Nunca veamos Solamente La autoridad De un hombre Siempre veamos A Dios En todo esto Se recuerda Cuando El apóstol Pablo Que entonces Todavía no era Pablo Era Saulo De Tarso Iba persiguiendo A los cristianos Y camino A Damasco Se le apareció Una luz Del cielo Y dice Que cayó A tierra Y cuando cayó Dijo ¿Quién eres Señor? Porque había Una autoridad Sobre él Él lo sabía Él lo sintió ¿Quién eres Señor? Y dijo Yo soy Jesús A quien Tú persigues Que no iba Persiguiendo A los cristianos No iba Contra la autoridad De Dios Porque usted Y yo Vamos en la autoridad De Dios Llevando el mensaje Del evangelio Cuando vamos A tocar una puerta No es el hombre No es la mujer No es el hermano No es la hermana Es el mismo Dios Tocando la puerta De aquel hogar Si me entiende Es el mismo Dios Tocando la puerta Entonces por eso Mis hermanos Nunca nos olvidemos De la autoridad divina La autoridad de Dios Está en un policía Hermano Y en un policía Porque Ni es cristiano Pero Dios dice A través del apóstol Pablo A los romanos Que nosotros Debemos someternos A las autoridades De este mundo Porque son puestas Por Dios Y que no hay Ninguna autoridad En este mundo Si no está establecida Por Dios Entonces no le temamos Al policía Por la placa Que trae Alguien de pronto Puede decir No le tengo miedo A ese policía Si está más pequeñito Que yo Está más viejito Que yo Está más gordito Que yo No por eso No le tengas miedo Tenle miedo Porque está Respaldado Por la justicia Está respaldado Por Dios Está para cuidar El orden Está para Meterte en cintura Está para Que tú puedas Tomar el camino Recto Hay que tener Hay que tener temor Más a lo espiritual Que a lo humano Pero a veces Nosotros podemos No tener visión Para lo espiritual Sino solamente Para lo natural Para lo humano Le decía yo A alguien En estos días Tratando de este tema Les decía Hermanos Es difícil A veces Ver lo espiritual Yo he escuchado Tantas críticas De mí Que las han hecho Me he dado cuenta Me las han grabado Me las han traído Y hermanos En la carne Déjeme decirle Yo tengo carne Como para ponerles Una carnicería A todos los que Hablan contra mí Y para ir hasta allá Y buscarlos Y sacarlos De ahí Tengo un montón De carne Pero luego Me acuerdo Que las cosas Nosotros No las hacemos En la carne Que podemos Tener una visión De lo carnal Pero eso No nos sirve Para nada Que podemos Hablar en la carne Y eso no nos sirve Para nada Debemos tener Una visión espiritual Y en medio De todo lo que Digan de ti Y hablen contra ti Y te quieran Hacer males En medio de todo eso Tú veas Las cosas espirituales Tú sepas Que hay una autoridad Tú sepas Que tienes freno Tú sepas Que tú te debes Al Señor Tú sepas Que no puedes Tú responder De la misma manera Que respondías antes Y que tienes Que mantenerte tranquilo No es fácil Aguantarse No es fácil Callarse la boca A uno le duele Acá el estómago Dicen allá En mi tierra Se le hacen nudos Las tripas Acá de coraje Pero hay que Desechar aquello Porque hay que Ver espiritualmente ¿Me está entendiendo? Hay que ver La autoridad De Dios Venga conmigo Y esto es Para que se dé cuenta Mis hermanos Posiblemente Usted vea Algo muy simple En cuanto a La maldición Del hijo de Noé Pero estamos Pero estamos hablando De la desobediencia A la autoridad De Dios Y en cualquier Medio Nos puede Alcanzar La maldición Si nosotros No obedecemos A la autoridad De Dios Vea lo que pasó Con este Hijo de Noé Eso está tremendo Venga conmigo Y leamos En el capítulo Diez Del versículo Seis En adelante Ya lo tenemos ¿Quién fue El que vio A Noé Desnudo Y lo criticó? Su hijo Cam Ahora veamos Lo que dice La palabra Del Señor Génesis Capítulo Diez Versículo Seis En adelante ¿Qué fue Lo que pasó? Dice así Los hijos De Cam Cus Misraim Fut Y Canaan Y los Y los hijos De Cus Seba Ávila Sabta Rama Sabteca Y los hijos De Rama Seba Y de Dan Vea lo que dice El verso 8 Y Cus Engendró A Nimrod Quien llegó A ser El primer Poderoso En la tierra Este fue Vigoroso Cazador Delante Del Señor Por lo cual Se dice Así como Nimrod Vigoroso Cazador Delante Del Señor Verso 10 Y fue El comienzo De su reino Babel Oiga Ahí me detengo Ahí me voy A detener Primeramente Dice Los hijos De Cam Fueron Cus Y Misraim Quiero que note En esos dos Cus Y Misraim Luego sigue Canaan Canaan Verso 8 Que dice el verso 8 Y Cus Engendró A Nimrod Este Nimrod Fue El que edificó La torre De Babel Oiga esto A quien le gustaría Mis hermanos Y hermanas Pongamos Atención A quien de nosotros Le gustaría Que teniendo Nosotros El conocimiento De quien es Dios Porque Dios Es maravilloso Dios es Misericordioso Dios es Perdonador Dios es Amoroso Nosotros Hemos gozado Las bendiciones De Dios Cuantos De los que están Aquí Están gozosos Por haber sido Llamados Hijos de Dios Oiga esto Conocemos La misericordia De Dios Conocemos La bendición De Dios Ahora les pregunto Cuantos De ustedes Quisieran Que sus hijos Recibieran Maldición Nadie Pero sabes Que hermano Hermana Que nosotros Al revelarnos A la autoridad Divina Podemos caer Bajo Maldición Y pasar Una vida Óyeme bien Una vida Aquí los años Que Dios Te dé Sobre la tierra Los puedes Pasar Ahí hermanos Como estancado En un charco De lodo Ahí Que no puedes Ir ni para adelante Ni para atrás Y ahí estás Inseguro Todo el tiempo Insatisfecho Todo el tiempo Siempre dudando Y a veces creyendo Sin llegar a sentirte Bien allá adentro En tu corazón Y después Entregar a nuestros Propios hijos A la maldición Date cuenta Cam Tuvo la oportunidad De ser aprobado Por Dios Cam Era el joven Hijo de Noé Tuvo la oportunidad De estar delante De su padre Verlo desnudo Y haberlo cubierto Y haber recibido Una bendición De parte de Dios Sin embargo En lugar de cubrir A su padre Salió a pregonarlo A criticar Estaba criticando La autoridad De Dios Y una vez más Te digo hermano Hermana Nosotros No somos Cualquier cosa Cuantos han creído En Cristo Cuantos han creído En Cristo Cada uno De nosotros Somos Hijos De Dios Hijos De Dios Fíjate bien Si vamos A Inglaterra Cualquier Inglés No No vale Lo mismo No pesa Lo mismo A los ojos Del pueblo Que los príncipes De Inglaterra Si matan A un inglés Cualquiera Puede ser Que le den Cinco años De cárcel Y luego Lo sacan Pero si matan A un príncipe Hermanos Yo creo que ahí Se acabó su vida En la prisión Si no lo matan También Si me está Entendiendo Entonces Entonces usted Yo somos Y yo somos hijos De Dios Desde que nos Convertimos Al Señor Brillamos Por la gloria De Dios Y cualquiera Que venga Contra mí Cualquiera Que venga Contra usted Está viniendo Contra el Hijo Del mismo Del mismo Del mismo Imagínate Hermano Imagínate Que de pronto Me cuentan Algo de ti Y yo Sin saber Si es cierto O no es cierto Te critico Y les digo A otros Más Me meto También A contarles A otros Imagínate Hermano Hasta donde Podemos Llegar A ir En contra De la autoridad Del mismo Dios Porque es Dios Tu padre Es Dios Tu creador Y ahora Viene a ser Tu padre Eres algo Especial A los ojos De Dios Y de pronto Vengo yo Y hablo Mal contra ti Entonces Voy contra La misma Autoridad De Dios Contra el mismo Dios Y me puede Venir Maldición A mí Una vez más No nos olvidemos De la autoridad Divina Porque ignorando La autoridad Divina Un hombre Se trajo Maldición No solamente A él Sino trajo Maldición A toda su Descendencia De él Nació El que edificó La torre De Babel Nimrod Un terrible Hombre Un hombre Terrible Un hombre De lo peor Que pudo haber Ese era Descendiente De aquel Que recibió La maldición Hermanos Y hermanas Que hermosos Son nuestros hijos Cuando los vemos Pequeños Pronto van A crecer Pronto van A tener Su propia Familia Y pronto Se va a ver Si siguen La línea Del Señor O se apartan Por otro lado Y muchas veces Nosotros No pensamos Ni en nosotros Mismos Mucho menos En nuestra Descendencia Es importante Mis hermanos Que pensemos En nosotros Y a la misma Vez Pensemos En los que Nos siguen En nuestros hijos En nuestros nietos Si el Señor No viene antes Hasta los jóvenes Que están aquí Van a tener nietos Y hay que pensar En ellos también Hay que tener cuidado Con la autoridad divina Denle un aplauso Al Señor Gloria a Dios Pongamos mucha atención Aquí En Génesis Capítulo 10 Versículo 6 Los hijos De Cam Aquel que vio A Noé En medio De su tienda Que se había embriagado Y desnudo Y lo criticó Y Noé lo maldijo Dice aquí Los hijos de Cam Fueron Cus Ahora que dice El verso 8 Y Cus Engendró A Nimrod Quien llegó a ser El primer Poderoso De la tierra Pero poderoso Para que Ve lo que dice Aquí en el verso 10 Génesis Capítulo 10 Versículo 10 Y fue El comienzo De su reino Babel Erech Acab y Calne En la tierra De Sinar De manera que Este Nimrod Fue el que edificó La torre de Babel Y que es la torre de Babel Es una desobediencia Hacia una rebelión En contra del Señor Que dice el verso 11 De esta tierra De esa tierra De donde estaba La torre de Babel De esta tierra Salió Para Asitia Y edificó Que Nínive Le dice algo La palabra Nínive Que dice la palabra Nínive De que se trata Se recuerda De Nínive Que fue Un hombre Llamado Jonás A predicar Arrepentimiento Porque Nínive Estaba Atestada De pecado Y era La descendencia De Cam La que vino A poblar Nínive No llegó Jonás Y dijo De aquí a 40 días Dice Dios Nínive Será destruida Ahí estaba La descendencia De Cam Hermano Hermana Pensemos En nosotros Una cosa Es estar aquí Padres de familia Ustedes que tienen hijos Que tienen hijas Una cosa Es estar aquí Hoy usted y yo Otra cosa Es que nos pudiéramos Meter Por la vena Donde está Su hija Su hijo Hasta que pasaran Cinco Diez generaciones Si no viene el Señor A ver en donde Se van a meter Pero yo creo También Que Dios Es justo Yo creo También Que si hacemos Bien No debemos Esperar mal Déjeme decirle Que yo creo Que si nosotros Hacemos algo Por nuestras almas Y para la gloria De Dios Por las almas Que están perdidas Yo creo Que Dios Tendrá mucha misericordia Para nosotros Y tendrá mucha misericordia También Para nuestra familia Pero donde Debe estar Nuestro corazón Una vez más Oigan Oiganme hermano Oiganme por favor Yo me recuerdo De mis padres Yo tuve dos madres La que me dio a luz Y con la que me crie Que era hermana De mi madre Desde los siete años Y no había un día Cuidado con esto Cuidado con esto Cuidado con aquello Cuidado con aquello Cuidado con algo Y todo Puro, puro Estar exhortándolo A uno Ya me caían mal Cuando uno está Niño le cae mal Hermanos Cuando uno está joven Que quiere salir por ahí Que antes de salir Lo ponen Lo persignan a uno ahí Ahora ya no Ahora ya los hijos Hacen lo que les da su gana Ya ni dicen Voy a salir Simplemente desaparecen Pero antes uno Tenía que pedir permiso Ya de 18, 20 años Voy a salir aquí ¿A dónde vas? Voy aquí Con los amigos A la esquina Iba uno a ver la novia Pero no les podía decir Que tenía novia ¿Verdad? Porque tenía uno miedo Decirles que tenía una novia Y salía Pero antes de salir Lo paraban O lo sentaban Siéntate Vas a ir Siéntate Y empezaban con el sermón Ahí Bendito sermón Bendito sermón Porque no se olvidaban De nosotros Óigame hermano Óigame bien Ahí le va el sermón Hermanos No se olviden De no pelear Con los cristianos Porque hay muchos Padres de familia Me refiero A los pastores Que no tienen cuidado Con su vocabulario Que desde dentro De la iglesia Comienzan A alborotar A los hermanos Y comienzan a inquietarlos Y cuidado con estos Y cuidado con aquellos Y hablando mal De uno y de otro Así se crían los hijos Y así son los padres Pero usted no Mi hermano Por su alma Por su descendencia Usted no Cuide sus labios Cuide su mente No vaya a andar Por ahí peleando Con otros O aborreciendo a otros Entre nosotros mismos Amémonos Eso dice el Señor No podemos aborrecernos Porque hay que respetar La autoridad divina Estamos en la presencia Del Señor Estamos en la presencia Del Señor Tenga mucho cuidado Con eso Ahí había un joven El cual no respetó La autoridad divina Y tuvo un hijo Que fue el que un día Dirigió La torre de Babel Para librarse de Dios Como diciendo Aquí Dios no nos alcanza Imagínese el corazón De ese hombre Después se le atribuyó Que tuvo un hijo Con la misma madre Y tanta cosa De ese hombre Nimrod Hermanos Fíjese que descendencia Tuvo Cam Piensa en sus hijos Piensa en el más Tranquilito Piensa en el más serio Porque a veces Uno piensa y dice Este me va a salir Más tranquilo Este va a ser Más obediente Cuando entra La adolescencia Comienza a cambiar Cuando entra La juventud Se revela Y salió el peor Uno nunca sabe Por eso Mis hermanos Aseguremos Desde hoy El corazón De nuestra familia También Como lo vamos a asegurar Obedeciendo La autoridad divina No yendo en contra De la autoridad divina No se ha dado cuenta Que fácil Uno hace juicios No se ha dado cuenta Que fácil Uno critica No se ha dado cuenta Que fácil Uno desconfía No se ha dado cuenta Cuántas cosas Hacemos en ocasiones En contra De la autoridad De Dios Olvídese De la persona Pequeña o grande Con gracia O sin gracia Olvídese De la persona Acuérdese De la autoridad divina Que está ahí Estamos entendiendo Hermanos Vea lo que pasó ahí Uno de los hijos De Camp Era Nimrod El que dirigió La edificación De la torre de Babel La gente De Nimime La ciudad Desobediente Era pura gente Descendiente De Camp El que se reveló A la autoridad divina Te imaginas Por un momento Hermano Hermana Tú y yo A poco pronto Nos vamos Porque ya estamos aquí Y por joven Que estés muy pronto Te vas a hacer viejo Te vas a hacer vieja Y nos vamos Después vendrán Los hijos Los nietos Los bisnietos Si no viene el Señor Pero que va a hacer De ellos Que les vamos a dejar Lo que tú te tomes Hoy Les va a afectar A ellos El día de mañana Lo que tú hagas Hoy les va a afectar A ellos Si tú haces bien Si tú sirves a Dios Si tú te gozas En su presencia Dios se va a acordar De ellos Dios va a hacer Misericordia Con ellos Si hermano Dale un aplauso Al Señor Hermanos Se recuerdan Cuando Dios Se le apareció A Moisés Le dijo Yo soy El Dios De tu padre Abraham De Isaac De Jacob ¿Por qué Le dijo eso? Porque ellos Habían sido obedientes A Él Le habían servido Soy el Dios De tu padre Abraham De Jacob De Isaac Siempre decía eso Como diciendo Ellos sembraron Para que tú gozaras Ellos me adoraron A mí Para tener misericordia De ti Que precioso Salomón recibió Bendición Por David Por David Su padre Dijo Dios A David Tú no me vas A edificar Casa Porque has andado En guerra Todo el tiempo Pero en tu hijo Salomón Me harás casa Tú mismo Me harás casa En tu hijo David hizo su parte Ya si su hijo No la hizo Fue asunto De Él Pero Él hizo Su parte Y tú y yo Hermano Tú y yo Hermana Tenemos un trabajo Que hacer Por los que nos siguen Que tus hijos Te obedezcan O no te obedezcan Te valoren O no te valoren Te crean O no te crean Ese es asunto De ellos Pero Dios Es el que mueve Los corazones Y aunque diga No le sirvo a Dios Y yo no voy a ser Predicador Como mi padre Y yo no voy a ser Cristiano Es lo que dicen ellos Pero el día Que a Dios Le plazca Los convierte Los cambia Y los pone de rodillas Delante de Él Aleluya Gloria a Dios Ve lo que dice acá Verso 11 De esta región Salió a sur Que construyó Las ciudades De Nínive Un descendiente De Cam Aquel que recibió La maldición De su padre Verso 13 Otro de los hijos De Cam De Misraín Dice el verso 13 De Misraín Descienden Oiga bien Los Ludeos Los Anameos Los Leavitas Los Naftahuitas Los Patroseos Los Kass Luitas Y los Kastoritas De quienes Descienden ¿Quién? ¿De quien Descienden ¿Quién? De quienes Descienden ¿Quién? De otro De los hijos De Cam Descienden Los Filisteos ¿Y quiénes Eran los Filisteos? No era un pueblo Terrible Implacable Contra el pueblo De Dios No eran Contra ellos Que vino David Y golpeó Al gigante Y lo tiró Y le cortó La cabeza No eran Los Filisteos Los que estaban En contra Del pueblo De Dios Y era La descendencia De Cam Aquel que recibió La maldición De su padre ¿Te das cuenta Hermano? Lo que podemos Crear nosotros Podemos Nosotros Formar El carácter De nuestros hijos Con nuestra Actuación El día De hoy Podemos Nosotros Formar El destino De nuestros hijos El día De hoy Si nosotros Nos entregamos De corazón Al Señor Si le servimos De corazón Al Señor Si trabajamos Para el Señor Algo vamos A recibir Del Señor Nosotros mismos Y nuestra familia Nuestra descendencia Recibirá todavía Más Eso nos enseña La palabra Del Señor Gloria a Dios Veamos Veamos acá Verso 15 Canaán O sea El hijo De Cam Que viene a ser Nieto De Noé Verso 15 Canaán Fue padre Fíjese bien De Sidón Su primer hijo Y de Ed De Canaán Descienden Los jebuceos Amorreos Jerjeseos Ebeos Araseos Sineos Arbadeos Semareos Y amateos Ahí me detengo Se recuerda Quienes eran Los que habitaban Las tierras A donde iba a entrar El pueblo de Israel Cuando cruzara El río Jordán Si A que tierra Iba El pueblo de Israel Cuando cruzaron El desierto A Canaán Y quien era Canaán Era el nieto De Noé Era el hijo De Cam Se da cuenta Hermano Allá estaban Habitando Una tierra Rica Una tierra Hermosa Era la descendencia De Cam Los que estaban Habitando allá Y precisamente Se llamaba Aquella tierra Canaán Por el nieto De Noé El hijo De Cam Pues para allá Mandaba Dios A su pueblo ¿Sabes para qué? Para sacar A los hijos De Cam A los hijos De Canaán Sacarlos de ahí Porque no debían Estar donde había Bendición Donde había Bendición Había de estar El pueblo Que le servía Al Señor Por eso hay veces Que hay gente Que se pregunta ¿Por qué tal persona? Estaba tan rico Tenía tanto dinero Y de pronto Quedó en la ruina Porque no era para él No era para ella Y vemos A veces decimos ¿Y por qué ese hermano? Pero si cualquier cosa Que toca Se le convierte En dinero Claro Pues si le sirve Al Señor Es una persona Que está buscando A cada día de Dios Vea como el pueblo De Dios Iba a entrar A la tierra De Canaán A la tierra De la descendencia De aquel Que recibió Maldición Ahora si entendemos Mis hermanos Porque en ocasiones Dios decía Vayan a tal lugar Y mátenme Los hombres Los ancianos Los niños Las mujeres Los de pecho Los del vientre De la madre Mátenlos A veces nosotros Leemos la Biblia Y de pronto En la mente Como que pensamos Bueno pero ¿Por qué Dios Si es tan amoroso? ¿Por qué dice eso? Porque los mismos Padres sembraron Para que los hijos Cosecharan Hermanos y hermanas Sembremos Como debemos Sembrar El día de hoy Porque el día De mañana Nuestros hijos Pueden comerse El fruto De lo que nosotros Sembremos Ahí está el resultado Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Aleluya Canaán Los israelitas Iban a la tierra De Canaán Se recuerda Quienes eran Los líderes Que entraron A la tierra De Canaán Había dos líderes Josué Y Cale Josué Y Cale Ellos venían Y dirigían Al ejército De Israel Y sacaban A toda esa gente Y se plantaban Ellos Que tremendo Venir Y sacar Aquellos ¿Por qué Los sacaron? ¿Por qué Mataron Tanta gente? Porque traían Maldición Hermanos En estos días A veces Nos ponemos A pensar Y a veces Hay gente Que no conoce A Dios Y nos dice ¿Por qué Y por qué En tal parte Hay tanta Hambre? Porque la gente Se está muriendo De hambre Y porque En Estados Unidos Hay tanta abundancia ¿Por qué? Tu Dios Es injusto Pero si nosotros Comenzamos a sacar El hilito Aquí nos damos El hilito aquí nos damos Cuenta Que son naciones Que traen Maldición Desde sus padres Tenga cuidado Tenga cuidado Usted y yo Podemos formar Un Un pueblo Una ciudad Con nuestra Descendencia Y puede traer Maldición Toda esa gente Por causa De nosotros Porque usted Y yo Conocemos Al Dios Vivo Y verdadero Usted y yo Conocemos A ese mismo Dios Que conoció Noé Y sus hijos Gloria a Dios Veamos lo que Dice la palabra De Dios Génesis Capítulo 10 Versículo 19 Dice así Y fue El territorio De los Cananeos Desde Sidón En dirección A Gerar Hasta Gaza Y oiga lo que Dice aquí Y en dirección De Sodoma Y Gomorra Que tremendo No Porque Es que la gente En Sodoma Y Gomorra Era como era Porque traían Maldición Desde Noé Porque Dios Respaldaba La maldición De Noé Traían Maldición Por eso Llegaron A tal Perdición Y por eso Fueron Destruidas Esas ciudades Porque traían Maldición Porque habitaban Ahí Los descendientes De Cam Hasta donde Hasta donde Llega La maldición Hasta donde Llega Mis hermanos La destrucción De los descendientes De una persona Que tenga Un trato Con Dios Estamos Entendiendo Hermanos Gloria a Dios Entonces Notemos Aquí Fue Cam Fue Cus Su hijo De ahí Fue Nimrod El que Edificó La torre De Babel De ahí Fue Nínive O sea La misma Gente La que Pobló Nínive De Cam Vino Misraim De Misraim Vinieron Los filisteos Luego De Cam Viene Canaán Y de Canaán Vienen Los jebuceos Jerjeseos Amorreos Ebeos Los que Estaban Allá En la tierra De Canaán Era Descendencia Del mismo Cam Estamos Entendiendo Hermanos Gloria a Dios Venga Conmigo Al Salmo 78 Y leamos El verso 51 Y se va Usted a sorprender De lo que Va a leer Aquí Salmo 78 Verso 51 Y vea Lo que Dice La palabra Del Señor Gloria a Dios Salmo 78 Verso 51 Ya lo Tenemos Dice Así Hizo Morir A todo Primogénito De Egipto Las primicias De su fuerza En las tiendas De quien En las tiendas De quien Está hablando De la destrucción De los primogénitos De Egipto Está hablando De lo que Dios Hizo en la tierra De Egipto Destruyendo A los primeros Hijos De los egipcios Dice Que destruyó Que Que dice Ahí Una vez Más Alguien Que me Lo Lea Verso 51 Salmo 78 Hizo Morir A todo Primogénito O sea Los primeros Nacidos De las Familias Egipcias En Egipto Hizo Morir A los Primeros Nacidos En Egipto Que Más Las primicias De su fuerza En las Tiendas De Cam O sea En la ciudad De Cam Donde Edificaron Los descendientes De Cam Entonces De donde Venían los Egipcios De Cam Y que Hizo Dios Con los Egipcios Destruyó Los egipcios Tenían Al pueblo De Israel Y de ahí Sacó Al pueblo De Israel De entre Los egipcios Fueron Agradables A Dios Los egipcios No Hizo Estragos En ellos Porque Porque Estaban Bajo Maldición Y lo Más Tremendo Es que Esa gente Que viene Bajo Maldición Son Estorbo Al pueblo De Dios Que Tremendo Los De Sodoma Y Gomorra Eran Estorbo Al pueblo De Dios No querían Violar A los Ángeles Que vinieron A rescatar Alot No le dijeron Alot Donde están Los varones Que llegaron Los queremos Conocer Y conocer Quiere decir Tener relaciones Sexuales Queremos Queremos a esos Varones Imagínense Hasta donde Llegaba Esa gente Pues hermano Hermana Los egipcios Eran descendientes De Cam Los de Nínive Eran descendientes De Cam Los de Sodoma Y Gomorra Eran descendientes De Cam Porque Por causa De la Maldición Y de los Demás Gente Bendecida De los Otros Dos hijos De Noé Los que Cubrieron El cuerpo De su padre Los que Al oír Que su padre Estaba desnudo Tomaron Las ropas Se las pusieron En los hombros Y caminaron Hacia atrás Cuando vieron Los pies del padre Le tiraron ahí La primer capa Y así se fueron Hasta cubrirlo Ellos heredaron Bendición Los que tuvieron En alta estima La autoridad De Dios Siempre fueron Bendecidos De ahí vino El Señor En la carne Oiga bien De ahí vino El Señor Jesús En cuanto a la carne De los descendientes Obedientes Al Señor Gloria a Dios Venga conmigo Salmo 105 Que preciosa Es la palabra De Dios Salmo 105 Versículos 23 A ver Que dice La palabra Del Señor Salmo 105 Versículo 23 Dice Después Entró Israel En Egipto Y Jacob Moró En la tierra De Cam Egipto Era la tierra De Cam Versículos 26 y 27 Envió a su siervo Moisés Y a Arón Al cual escogió Puso en ellos Las palabras De sus señales Y sus prodigios En donde En la tierra De Cam Que tremendo Vamos Al libro De números Allá al comienzo De la Biblia Números En el capítulo 13 A ver Que dice La palabra Del Señor Aleluya A ver Que dice La palabra Del Señor Números Capítulo 13 Ya lo tenemos Gloria a Dios Vamos A ver Que dice La palabra Del Señor Dice así Versos 1 y 2 Y el Señor Habló a Moisés Diciendo Envía Tú Hombres Que reconozcan La tierra De Canaán La cual Yo les doy A los hijos De Israel De cada tribu De sus padres Enviaréis Un varón Y cada uno Príncipe Entre ellos Iban los hijos De Israel A tomar Como posesión La tierra La tierra Donde moraban Los descendientes De Cam El que traía Maldición Aquí les voy A terminar Éxodo Capítulo 23 Ahí les voy A terminar Y vamos Hablar con el Señor Gloria a Dios Éxodo Capítulo 23 Bendito El nombre El nombre El nombre Y vamos A leer El versículo 23 Dios le dice A Moisés Porque mi ángel Irá delante De ti Y te llevará A la tierra Del amorreo Del eteo Del fereceo Del cananeo Cananeo Eran los Descendientes De Canaán Del ebeo Y del jebuceo A los cuales Oiga A los cuales Yo Haré Destruir Porque Dios Los haría Destruir Porque traían La maldición Y porque traían La maldición Porque tuvieron En poco La autoridad Divina Porque Se reveló Cam Contra la Autoridad De Dios Eso está Tremendo Hermanos Se reveló Cam Contra la Autoridad De Dios Cuántas Veces Hermanos Nos habremos Revelado A la Autoridad De Dios Cuántas Veces Habremos Menospreciado Nosotros La Autoridad De Dios Olvídate Del hermano Olvídate De la Hermana Olvídate Del ministro Al cual Tú de pronto Te sentiste mal Y le dijiste Cualquier cosa O lo criticaste Olvídate Del hermano Rodríguez Olvídate De él O sea En otras Palabras Olvídate De lo que Miras Con tus ojos Físicos Por un momento Piensa Espiritualmente Y mira Espiritualmente Porque ya Nosotros Vivimos En dos mundos El natural Y el espiritual Muchas veces Caminamos Y por mucho Tiempo Solo vemos Naturalmente Vivimos casi Como el resto De la gente Y no vemos Espiritualmente Con esto El ángel Estaba ahí Cuando llegó A una distancia Iba en una Asna En una Burra Vamos a decir Así Y aquel Animal Se paró A una distancia Y no quería Caminar Y el profeta Y el profeta Comenzó A golpear A la Asna Aquella Aquella burra La comenzó A golpear Y el animalito No quería Caminar Y no quería Caminar Y tanto La golpeó Hasta que La burra Habló Está en la Palabra De Dios Y dijo ¿Por qué Me golpeas Tanto? ¿Por qué Me maltratas Tanto? Porque No caminas ¿Por qué No caminas? Dijo El asna No camino Porque hay Un ángel Ahí Y el profeta No lo había Visto Que tremendo Mejor Vio la burra Que el profeta Espiritualmente Mi hermano Ese es un Ejemplo Tremendo Mejor Percibió Lo espiritual La asna Y el animal Que el profeta De Dios Que tenía Comunión Con Dios Te das Cuenta Mi hermano Que hay Que mantenernos En una Línea Tranquila Más vale Que te Critiquen Más vale Que hablen De ti Contra ti Cuando alguien Te diga Algo Piénsalo Dos veces Hasta por Obediencia Nosotros somos Latinos Hermanos Estábamos Acostumbrados A besarle La mano Al líder Espiritual Y a tenerlo En un lugar Especial Estábamos Acostumbrados A que vinieran Las autoridades Y nos metieran A la cárcel Porque alguien Dijo Me robó Una gallina Cuando no se La robó Mucha injusticia Y la soportábamos Y la soportábamos O no es cierto No estábamos Acostumbrados A que el rico Hiciera con nosotros Lo que quisiera No estábamos Acostumbrados A ir como Corderitos Hermanos Somos latinos Traemos eso En la sangre Pues utilicemos Lo en el Señor Si antes Lo hicimos Si antes Lo hicimos Con los ídolos Mudos Si antes Lo hicimos Con la religión Que no tenía Nada que ofrecernos Porque no hacerlo Con el Señor Porque no decirle Señor Contigo Si me voy a entregar De todo corazón Y voy a soportar Y voy a mantenerme Y voy a hacer Muchas cosas Para la gloria De tu nombre Gloria a Dios Yo no sé Quien de ustedes Ha fallado En algo Pero yo quiero Pedirle perdón Al Señor Por no tomar En cuenta Su autoridad Alguna vez Por ahí Porque cuando menos Acuerdo Alguien habla Algo contra mí De pronto Me siento mal Contra aquella persona Aunque no hice nada Y me soporté Sin embargo Me sentí mal Y en esta noche Yo quiero decirle Señor Perdóname Quiero Señor Ver con más Claridad espiritual Quiero Señor Que yo pueda Descubrir Las cosas espirituales Porque muchas veces Nos mantenemos Como ciegos A las cosas espirituales Gracias por ver el video